y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a shadow warrior el siguiente capítulo que estamos presenciando ahora es que hay que abrir esa madre pero con una habilidad especial que no la conozco maldita sea y dice encuentra el golem y recupera la novizura o algo así dinero 1041 puntos de karma es lo que vamos a ver ahorita los puntos de karma en el episodio anterior me salieron unos pinches monstruos voladores lanzabolitas de fuego castroso tipo doom y pues no estuvo muy muy divertido que digamos porque pegar a lo pendejo y esto era no tampoco como era esto si tengo puntos de karma pero el pedo es como verga lo que hizo cristales del demonio carnal este que otra cosa les iba a decir en otro crear vida sabiduría movimiento no suerte porque no dicen que el cuerpo solo es torturado por el demonio del corazón pero saber cómo usarlo ayuda a la probabilidad de encontrar el corazón del demonio aumenta a mira está chido en riqueza aunque se dice que el dinero está por todas partes solo hay que saber dónde mirar encuentra un 10% más de dinero nada está de la chingada riqueza 12 dinero no es objetivo para aquel que sabe que todos los objetos son una ilusión encuentra ay no mames es en serio armado los pequeños objetos casi nunca te es se te escapan encuentra un 10% más de munición nada se te escapa encuentra que poca güey técnica de lanzar mortíferos ataques asesinados desde los puntos de presión presión del enemigo la probabilidad de doble daño con todas las armas aumenta que poca madre yo creo que este es el más pro al chile me lo voy a gastar en eso al chile me lo voy a gastar en eso porque el corazoncito aunque se me ha olvidado la neta está bien pinche pro más ahorita porque salen unos puleros una vez presa o que no ok para acá cargando típico aquí va a ser ah no les quiero decir aquí aquí va a estar la boca que era bien loca órale la gran ola no no si yo vi algo que brillaba de hecho ahí nada más miras no tienes que ponerle ahí solito lo jalas está chido oh hice una raja en el piso la chingada de su puto cojido vean muy chingón muy chingón la música bien yumangis la música bien yumangis muy bien ah esperenme tantito saben que no hemos hecho a ver si ya le podemos subir algo a la katana no vamos a ver no tiene nada 1600 1300 fuck esto que te da el cilindro no fabrica con una aleación de extremadamente duradera y ligera la cadencia de tiro de este cilindro aumenta puta últimamente tengo puros pinches pinches todos donde hablan de cadencia de tiro vale gorro joder macho ya sabe puta madre no me da estas viendo órale pinches no ay wey hola puta mi Dios ah no se ah si como no ah si como no ahi viene este puto a todos a la burger eh como vieron ah 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 pues ya que ese wey esta doradito ese wey no manche oh mucho dinero ah ya tengo los 1600 ahora si no como ven pues yo lo ya no una vez para empezar a tener las armas mas pro no 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 ocupo el dinero para otra cosa ah el sheriff vamos a ver si le trae unas armas decentes no vi que decía cuidado con el coche cuidado con el coche patrulla que hizo que esto tiene por que este coche patrulla que pedo ok brinca bien bien estupidamente ooooh ya vieron ahi te va la verga carnal explota por favor oh esta bien bro pero no hace ni madres de daño esta chingadera ah hijo de la verga ah miren ya que que pedo ah ah jajajajaja 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 estaban teniendo sexo a los conejitos wey estaban apareando apareame este pendejo what the fuck ala conejos del demonio what the fuck what the fuck que pedo con los conejos del demonio no vamos a ver si la música hardcore yeah ok fuera de largarse a la puta se teletransporta wey ok wey baja un chingo este wey ahhh esperate puto y deje me chingando si iba a revesar esto wey fue que multa madre suipido conejo de mierda Güey, neta, en serio lo tengo que matar o qué pedo con este tipo de la cinturada. Qué nomás un ala perro. En serio, con el cinturado de esos poderes. Güey, qué como que hacer? Ah, en serio, ya? Esta madre, pinche conejo. Eh, se esta cogiéndose a la pared. What? Ok, no sale otro? Que híjole, como chingan. Muy bien. Corazón de diablo. En otras palabras, corazón de demonio. Ah, pensé que esa caja ya estaba cerrada otra vez. Qué pedo? Ok. Misterioso lugar. Ay, güey. No mames. Ese pinche conejo salió más alto que nadie. Por aquí. Qué es eso? Una tetera. Ah, mira esta. Ah, mira esta. Suerte no he encontrado a 404. Ya se la mamaron, eh. Ey, yo veo algo ahí. Abre esas chingaderas, güey. No mames. Hijo de puta, güey. Típico. Ahora ya tenemos otro arma. Justamente gaste mi dinero, güey. Para acabarla de cagotear, no? Ay, güey. No, esta muy bonito el tiro, eh? Mira el láser. Ah, órale. Coste 1200 chingadas. Es un mauki. Barril personalizado. Pistolero. Retroceso. Ok. No, yo lo. Empezó la pinche música otra vez del demonio, hija de la puta. Ya vi algo aquí arriba. Aquí está. Qué pedo. Qué pedo. Hijo de puta. No dormí, pero la verdad ya sabía, puñera. Pinchas mierdas, güey. Ya sabía. Pinchas culeros. Siempre me quieren llegar por la espalda. Son balitas. Muy bien. Ok. Ok. Ya vi donde rilla. Aquí hay rilla. Típicos culeros, ¿verdad? Me la quieren aplicar. Aquí me la van a aplicar. Van a ver. Por eso está así. A huevo. Uy. Qué pedo, güey. Qué guay sé. No mami, son un chingo de culeros de isos, güey. Ay, shit. Tengo mi disposición ahí para darles en su madre los carros, ¿no? Ay, su madre, puto. ¿Me vieron? Sí, me habían. A la virja, güey. O sea, ya ni por qué está esa madre. Pinchas, mierda. Pinchas, a la chingada, carnal. Se me sorba. Hala, puta, güey. A la puta, güey. A la puta, le digo. A la puta, le digo. A la madre, güey. A la madre, güey. Se ponen bien racheros. Ponen los cochones. A la puta, güey. No, güey. Ve chaltito. Los juegos se van a poner así. Pinchas, madre, güey. Ya veo la vida que tengo. Va a ser cabrón que la arme. Pinchas, puta, güey. Ya dale ese culero. No mames. No hay más almas. Uno de vida, chingada. A lo mejor aquí no tengo que matarlos. A lo mejor me tengo que mover en corto. Ah, porque así está muy pesado, güey. No se nota, pero los putazos que dan sí bajan algo, güey. Y pues entre varios está más cabrón, ¿no? O a lo mejor comencé mal en otras palabras, ¿no? Ah, qué pendejo. Pues traigo el corazón, güey. Pero no es fácil que aparezcan todos otra vez. Tupar, puta. Cuidado. Ah, qué chuputa. Ja, 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 ja. Típico, ¿ah? Típico, ¿ah? Ok. La chingada y volver la burger. Ok. Miren lo bueno, banda. Yo creo que ya es hora. Ocho. Ah, qué chupito. Ya, güey. No mames. No, güey. No le p... Ah, la puta. Vamos de aquí, güey. A la madre, güey. ¿En serio quieren que pase esto? Estamos... Ok, güey. ¡Dolo, güey! No sé cómo salqué tanto. Ah, no mames. Cómo... Putas me tapó, güey. Míjole. No, mames. Esto no lo voy a poder pasar grabándolo. Estoy quedándonos. Está allá atrás, güey. Oh. Me tiene un corazón, güey. Qué chupito, mago. ¿Por qué no lo puedo reventar? Ah, qué chupito. Ay, se va a poner bien rápido con el buenito. Qué pinche madre, güey. No, qué chupito. No, qué chupito. No, qué chupito. Putas solamente la camper, güey. ¿Por qué se está...? Cingga tu madre, puto. En serio. Ay, no mames. ¿Lo pasé, eh? Judeeeer, bicho. Joder! ¡Judeeeer! ¡Majitos imbéciles! Uy, güey, no sé cómo lo pasé Pero lo pasé, jolines Tío, güey Estuvo muy OP Este pedo y el pinche corazón nunca lo puede reventar A lo mejor contra estos no se puede, güey Esto con tu mano que brilla Venía de allá Hay que checar bien el lugar Que no nos falte nada Que ahí está por venir para acá, güey Ah, ya estaba la entrada Por venir para acá me rompe la mano Ahí estaba el botiquín, güey ¿También dónde ponen el pinche botiquín en medio de toda la batalla, güey? ¿Qué pasaron, eh? Ah, güey ¿Qué? Ser es hacer Sócrates Acer es ser Sartes Sabidididididididi ¡CAMAMES! ¿Qué pedo? Qué chingadera pregunta Están 1193, ya casi tengo para la mejora Hijo de la burgues, no wey, aquí me van a comer vivo los pinches demonios Ah, ya Si banda, si te las quedas viendo, putas, se empiezan a convertir en pinches conejos demoníacos del demonio demoníaco No te hagas pendejo, pinche conejo idiota Oh mames, ese hígado, riñón o lo que sean, están más grandes que el conejo, ¿cómo creen? Uno morado y uno normal, es que fumaba mucho Ok Vengan por todos, vengan por mi, ay son un chimbo Ah no, tenemos c**a Agüey Un corazón, vale Jaja, perdón por la palabra Wanda, pero pues es que si no manchen Imagínense, o sea, cuando quiero utilizar el pinche corazón, no, no funciona Y cuando no, wey, hay un chingo por todos lados, fuck it A la puta Que no me vengas con tu putería, ese pinche conejo de miércoles, que me lleve vida Pero no lo han visto Ok, que fue eso Ahí hay algo que brilla Que pedo con los sonidos, me están sacando de onda Ya me están dando miedo Chale, me falta bien poquito para la mejora Wey A ver, onda expansiva Tenemos esto Flujo, no gracias, curación ¿Por qué no? El ki limpio el cuerpo Regenerando casi por completo Ah bueno, este, ¿por qué no? Pero no me deja Ah, o sea, me deja primero de los de abajo Que poca La mejora Al, la mejorar Las técnicas de canalización Del adepto Puede sanar Más eficiente San a 60 PS El ki Cobija Aquel que lo Invoca Protegiéndolo del daño O recibe un daño Ya no Interrumpe la Canalización Una técnica Básica Que permite Regenerar Parcialmente la fuerza Evito de 45 puntos Nivel máximo Del 65% De salud durante 5 segundos Durante la canalización El sanador es más vulnerable a los daños Externos No sé cuál ponerle Madre Aquí no Aprender las camas de dragón Yo lo no Ya después lo pondremos Les enseñaré un poquito Yo creo De cómo se ve en ultra Porque Grabarlo en ultra Es bien difícil La neta Que coño es eso Ah no mames Conejos apareándose No wey Fuck you Con razón El puto Guatiquín Ahí wey Es que esta madre No hace nada de daño Ahí están Los conejos apareándose Hay que llegar Y matar Los empujados Muchos Conejos De mierda Wey Oh Si se pasaron De lanza Wey Yo decía ¿Qué es eso? Pues son los putos Pero Ya Vamos A matar Poco Hanred Los que cayeran Anima la Anima la Tela ¿Quieres como un duro o qué? Por suerte Super Saiyajin No porque Órale ¿Quieren esos restos? jajajajaja Está bien chido este pedo Ven Lo que les digo de los únicos corazones Wey Cuando uno los quiere utilizar, no se puede. Puta, que mal plan. ¿Dónde está la vida? Por aquí, ¿no? Ahí está. YOLO, ¿no? ¿O qué? Oh, si los puedes fundir, qué locochón, eh. Y a ver, espérenme tantito, déjame quitar esto. Esto del corazón, no mames, se me hace bien Doom el pedo. La katana me gustaría mejorarla. Pero pues aún no se ven las mejoras de esa madre. Puta. Volalo. Ah, la puta, güey. Ese grandote. Y vienen hacia mí, creo, güey. Pues ni pedo. Así son los juegos. Supongo que hay que ir por abajo. Sí. Y hay que correrle como pinche bestia loca, güey. Seguramente sí. ¿Qué pedo con los puntos de karma? No entiendo. Es que si no me los van a dar nomás así porque quiero como... Mente. Resistencia al fuego. Ira. Boca tigre herido, pero sano. Ira. Control del dolor. El guerrero. Sustido aprende a ignorar el dolor. Aumenta en 10 puntos. Restauración. ¿Qué me pondré? Yo creo que hay que llenar estos primero, ¿no? Ala. Ala de Goyer. No me deje. Kenshi. La hoja de la espada de Franchina vivita energía. Aquí es lo que hace golpes. Se dan los mortifos. Los ataques de aquí provocan su kiolo, ¿no? Que den unos buenos putasos porque la pinche katana ya no está funcionando muy chido. Bueno, mira, a ver allá, ¿qué hay? A ver si no me la pate. Nada. No, pues va. Vamos, rápido, 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 rápido. Ay, coja, ¿qué tal? Bueno, no, no sabía, pero vale. Pásenle la cagadera, chuley. Ahí tenemos. Ah, la hueso no me había quitado. No lo he hecho, no me. Es un ingeniero. Allá, yo aquí es ok. Ah, ya lo maté. ¿Cuánto cuesta en la que sigue aquí el gran toque? Yo voy a atacar. Ok, ya se toque. Ah, no mames, pero bien loco. Ahí viene un hue... Hijo de la, ¿qué es eso, wey? En serio, ya no tengo... A ver si funciona... Ah, ya, esto está en click normal. Mucha buena idea. Wank para ellos. Este wey es un pinche Draven. Miren sus... Sus partes internas. Ahí hay algo colgado. ¿Es en serio? ¿Otro Easter Egg? No me... No se la mame, neta. Es que esto era de los juegos anteriores. ¿Qué pedo con los Easter Egg aquí? Están bien acá, ¿no? Están bien extraños. A ver, según yo sabía... Puedes comprar Valiurris. Así que creo que no me caería mal... Comprarle unas cuantas balitas a la... O a ver, permítame... Hijo de eso. Está bien caro, wey. Y miren, aquí... O se lo pongo el láser... O le compro munición. 90 te da 60 balas. Pues así, tan siquiera, ¿no? Sí, así está chido. Ya ni estoy utilizando pinche revolver, wey. Ni la katana ya la he utilizado. Pero porque siento, ¿saben qué? Que la katana ya no hace tanto daño, vanda. ¡Ah, no! ¿Otra vez aquí? Y... ¡Ah! Lo devuelvo por acá, wey. Hijo de la... Es donde venía, vale. Es donde venía, vale. Ahí hay algo. Como me meto ahí... Como me meto ahí... Como me meto ahí... Deje darle toda la vuelta seguramente. Aquí me van a... Es que te violar bien, cañón. Muchas baterías de esta madre, qué pedo. Ya se escucha el desmadre. Ah, ya vi un wey. Y está bien locochón. Está de locochón el wey. Cálmate, cabrón. Ya se murió. ¿Creen que le puede hacer un ataque silencioso con la katana? Ah, ya me... Ya me... Ya me... Puto. No sé por qué está la música tan acelerator. Pero no me agrada nada, banda. Pero bueno, banda. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima más con Shadow Warrior. Hasta la próxima. Bye bye, bandita. Chau.